Proyecto. Fortalecimiento de estrategias de adaptación al cambio climático y resiliencia con perspectiva de género en comunidades shorting, en el marco del proyecto INNOVA-AF, el cual es ejecutado por la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula, Acedechi, con la dirección técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, con el financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. En el proyecto Fortalecimiento de Estrategias de Adaptación al Cambio Climático y Resiliencia con Perspectiva de Género en Comunidades Shortí, financiado por FIDA e IICA, se realizó un estudio y sistematización de experiencias en conservación de suelos, aprovechamiento de agua de lluvia y sistemas agroforestales como estrategias claves para enfrentar el cambio climático. En las comunidades rurales de la región shortí, la mayoría de las familias producen maíz, frijol y maicío en terrenos con altas pendientes que no tienen vocación agrícola y que están expuestos a la erosión que provoca el agua de lluvia, por lo que año con año, estos suelos van perdiendo su capacidad productiva, reduciendo las posibilidades de producir suficiente comida y de generar ingresos para la subsistencia de las familias. Por tal razón, la conservación de suelos es de vital importancia para las familias que se dedican a la agricultura en condiciones de heladera. Existen diversas prácticas y estructuras que pueden implementarse para proteger y conservar el suelo, todas basadas en el trazo de curvas a nivel utilizando comúnmente el nivel tipo A, el cual puede ser construido con materiales locales y de fácil manejo. La distancia entre curvas trazadas depende de la pendiente. Cuanto mayor pendiente tenga el terreno, menor será la distancia entre curvas. Sobre las curvas trazadas se pueden implementar distancias, prácticas y estructuras de conservación tales como barreras muertas que consisten en la colocación de piedras, troncos y otros materiales sobre la curva. Acequias de heladera que consisten en la excavación de una zanja siguiendo la curva y excavando un pozo de absorción al final de la curva. Barreras vivas, sembrando distintas especies de pasto, piña, chatate y árboles que producen leña y frutales. Terrazas individuales muy utilizadas para la siembra de frutales y café que consisten en hacer un terreplén en el espacio que ocupa el árbol o la planta sembrada. La conservación de suelos es una tarea que requiere mucho esfuerzo, pero que se ve recompensada con importantes mejoras de la calidad productiva y retención de humedad en el suelo, así como el ordenamiento de la parcela, mejorando sustancialmente el aspecto visual que en muchos casos se traduce en un incremento del valor de la tierra. Los productores que implementan la conservación de suelo comentan que han tenido mejores cosechas y tienen menores pérdidas cuando ocurren sequías agrícolas. El beneficio que yo lo he encontrado es que en primer lugar le da madera para el servicio para sacarle, y también nos ha ayudado bastante para que la tierra tiene orgánico, que es la hoja del maracacao, es fertilizante como urea y ayuda del suelo para ayudar también las plantas las plantas. Los sistemas de captación de lluvia se implementan para mejorar la disponibilidad de agua para distintos usos como consumo humano, riego en huertos e incluso para la producción de peces en pequeña escala. Esta práctica ayuda a aprovechar el agua de lluvia que muchas veces se desperdicia y va a las quebradas, ríos y arroyos que en algunas ocasiones provocan desastres. Para implementar un sistema de captación de lluvia es importante iniciar con tener claro para qué se va a utilizar y así seleccionar la mejor forma para captar, conducir y almacenar el agua que se quiere utilizar. Para instalar un sistema de captación de lluvia que sirva para regar un huerto familiar se necesita saber el área que se debe regar y qué plantas se van a sembrar, para calcular la cantidad de agua que necesitamos captar y almacenar. El sistema de agua de lluvia requiere de un área de captación que puede ser el techo de la vivienda u otro techo, preferiblemente de lámina a la cual se instalen canales y tuberías que sirven como sistema de conducción hacia la estructura de almacenamiento que puede construirse o instalarse con distintos materiales y diferentes tamaños dependiendo del área que se quiera regar. Para almacenar o guardar el agua se pueden utilizar tinacos, tanques de electromalla y geomembrana, tanque construido con ferrocemento, también se puede excavar agujeros en el suelo que se recubren con plástico para evitar que el agua se pierda. La estructura de almacenamiento debe de ubicarse lo más cercano posible al área de captación, considerando desde el inicio la forma de extraer el agua y hacia dónde se quiere conducir y dónde se ubicará el huerto. La captación de agua de lluvia es una de las prácticas que más benefician a las familias del área rural y especialmente a las mujeres quienes asumen la responsabilidad de proveer de este vitalíquido en sus hogares para consumo y para realizar todas las actividades de limpieza y preparación de alimentos. Yo pienso que esta es una ayuda bastante para nosotros, porque cuando no teníamos esto, nosotros íbamos a las 11 de la noche a llenar agua en los polvos y no estamos siguiendo a buscar agua, nada, sino que aquí estamos lavando, bañando, ya no tenemos que ir a buscar agua donde le decíamos de tres horas de camino, sino que todos lo estamos haciendo aquí. Los sistemas agroforestales son también una alternativa de producción que permite combinar la siembra y manejo de árboles con cultivos agrícolas y que es muy aplicable a terrenos con altas pendientes para lograr buenas producciones sin degradar el suelo, obteniendo además productos forestales tales como leña, postes, madera, frutos que complementan el cultivo agrícola. Existen distintos arreglos de sistemas agroforestales tales como los cultivos en callejones, en los cuales se siembran árboles siguiendo curvas de nivel distanciadas de 8 a 10 metros entre cada una, dependiendo de la pendiente, tal como el caso del Cushurrum, donde se siembran árboles de cacahuanance o marecacao en hileras, con distanciamiento de 8 metros entre cada hilera, cultivando maíz y frijol en el espacio entre hileras. Estos árboles producen leña, postes y las hojas fertilizan el suelo, en algunos casos son utilizadas como forraje para los animales. Otro sistema agroforestal muy común en la región es el café con sombra, que se establece principalmente en las comunidades de mayor humedad y altitud. Este sistema, las especies de árboles más utilizados son los cujes, paternas, pepetos, guamo, introduciendo también especies frutales tales como aguacate, zapote, cítricos y banano. Además, se siembran especies maderables de alto valor, como el cedro, caoba y palo blanco. Este sistema es muy beneficioso, puesto que en los primeros tres años de trabajo se obtiene la producción de café como cultivo agrícola principal. A los cinco o seis años se completa con la producción de frutas y leña y en el largo plazo se obtiene madera de alto valor económico. El establecimiento de sistemas agroforestales de café con sombra requiere de condiciones especiales como la humedad y altitud, así como una alta inversión inicial que conforme el tiempo pasa, se puede recuperar. Los productores que cuentan con este tipo de sistemas, en la mayoría de los casos, no presentan inseguridad alimentaria y han logrado mejorar sus ingresos y sus condiciones de vida a nivel general, tal como la educación de sus hijos, mejoras en sus viviendas e incluso la adquisición de vehículos para el transporte de sus productos. Me dio 80 quintales en la media manzana. ¿Y a qué crees que se ha debido eso? Pues yo creo que es del asistimiento a la planta, la planta ya va a asistir, lleva sus humillaciones al tiempo, su nuevo tiempo. Ahorita se ve algo así de esperado, pero ya viene, mire aquí aquí está, se está preparando para tirar las nuevas flores. Y ya tiró una flor los copos de arriba, y está esto con flores. Pero este silicio no es la flor directa, la flor tiene que haber una tormenta para que usted mire cómo viene aquí. Mire, si es agroforestal, como este cultivo de café, lo que está es empezar a nivelar ya, de lo más alto, porque si usted es más bajo uno, lo molesta el surfe. Entonces empieza por allá, traza el nivel y va poniendo estacas, esta salida ya. Entonces ya mide una vara de dos metros, el mismo nivel lo va sacando. Solo pone así, dos metros, lo ponemos aquí.